Hola hermosas bienvenidas a mi canal aprendiendo con Mari hoy vamos a aprender como hacer este hermoso peinado de trenzas cruzadas a mi en lo personal me encantó el resultado final empezamos haciendo una división por la mitad de la cabeza hasta llegar a la coronilla hacemos otra división de oreja a oreja sujetamos el cabello restante en una coleta para que no nos estorbe humedecemos esta sección y aplicamos un poco de gel esta trenza la vamos a empezar de aquí de un lado de la oreja hacia la coronilla cepillamos muy bien el cabello para empezar a trenzar sacamos una pequeña cantidad de cabello a un lado de la oreja la separamos en tres partes iguales y empezamos a trenzar normal en esta trenza vamos a ir agregando cabello a la sección que va quedando en el lado frontal de la cabeza nada más así como se ve en el vídeo yo aquí ya termine de agregar el cabello trenzamos normal dos o tres eslabones de la trenza y sujetamos con un clip en este lado hacemos lo mismo que hicimos del otro lado mientras ven como hago este lado quiero mandar saluditos especiales para michelle rosy y su prima jeanette amaya ellas son de colombia marilove rivera elsa garcía de madrid paula andrea fernández chávez georgina iranda romero yus lady garcía de nicaragua sina perez saludos con mucho cariño para todas ustedes hermosas bueno pues sigamos con el peinado la primer trenza que hicimos la subimos hacia arriba para que no nos estorbe quitamos la liga de la coleta para seguir trabajando con este cabello humedecemos un poco este cabello y lo cepillamos ahora trenzamos normal un poco más más o menos unos 4 eslabones más de la trenza tomamos una pequeña cantidad de cabello de este lado y se le agregamos a la trenza y la trenzamos volvemos a tomar otra sección delgada y volvemos a trenzar y así lo hacemos hasta llegar a la parte baja de la cabeza yo aquí ya terminé de agregar cabello trenzo un poco más y sujeto con un clip ahora seguimos con esta trenza esta trenza la vamos a cruzar y la vamos a trenzar con el cabello de este otro lado le quito el clip y trenzo un poco más normal hasta llegar al mismo nivel de la otra trenza que ya hicimos para empezar a agregar cabello de este otro lado la primera sección que vamos a agregar la vamos a tomar más o menos 2 pulgadas arriba de la oreja tomamos una pequeña cantidad de cabello y la agregamos a la trenza y así seguimos tomando pequeñas secciones y las vamos agregando a la trenza les recomiendo que usen gel en cada sección que agreguen para que el peinado les quede con un acabado perfecto contamos las secciones del otro lado para agregar las mismas en este lado en el otro lado agregué 8 secciones a la trenza así que de este lado también tenemos que agregar 8 secciones aquí yo ya tengo las mismas secciones del otro lado trenzo un poco más y las unimos las dos para sujetar con una liga elástica yo para cubrir la liga use esta mariposa y por último para que este cabello se vea unido vamos a juntar las dos trenzas y usamos un pasador aquí esto lo hago para que la división de enfrente no se vea tan marcada bueno pues así nos quedó este bonito peinado espero que lo pongan en práctica y compartan conmigo sus fotos en mis redes sociales los enlaces de mis redes sociales se los dejo aquí abajo en la descripción de este vídeo las espero el próximo viernes con un nuevo vídeo yo soy mary me despido deseándoles como siempre que tengan un excelente día